El alcalde ad hoc, nombrado por el Ministerio del Interior, no tuvo en cuenta sus escrituras, Gustavo José Gómez, conocido como el coronel, insiste en que el loto sobre el que se construye el proyecto de vivienda terrazas del puerto es de su propiedad y no del municipio. El municipio había designado un alcalde ad hoc para que tomara esas decisiones. Este, sin hacer un estudio concianzudo, le hizo un estudio a las escrituras del municipio. Ya, se fijó en los linderos de la escritura del municipio del año 2000, más no se fijó en que los linderos cambiaron totalmente y en el año 2000 tenían unos linderos totalmente diferentes cuando Ecopetrol le entrega estos predios al Ministerio de Defensa y luego se los entregan al municipio. El ciudadano destaca que son varias las instancias judiciales las que a la fecha le dan dicha posesión. Tomó unas decisiones que no se deberían de tomar. Además, hay una investigación agraria que la está haciendo el INCODER porque las escrituras del municipio no tienen resolución y si no tienen resolución, pues son unas escrituras nulas, unas escrituras completamente nulas. Gómez Miranda está a la espera de un último fallo que, según él, se conocerá en los próximos días. Los jueces van a tomar la decisión y para que un juez tome la decisión hay una prueba de deslinde y de mojonamiento. El alcalde Adot no tuvo en cuenta decisiones como que nosotros ganamos actos administrativos en primera y segunda instancia. Este pronunciamiento del ciudadano Gómez Miranda lo hizo a través de las redes sociales con el nombre de Movida en Falso del alcalde Adot en Barranca Bermeja.